Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado, que ya sabemos que están aquí para decirnos cómo se han desarrollado nuestros participantes. El público vota y el público decide. ¿Todo listo? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Preparados entonces para escuchar a Mari Carmen. Marín, la dulce, preciente un fuerte aplauso para ella. Adolfito, buenas noches, buenas noches y bienvenido al público que siempre nos acompaña. Un beso a todos en sus hogares. Muy bien, chicos, un buen comienzo. Han estado muy bien el día de hoy. Lo único que sí les pediría es que no pierdan esa complicidad. Hay que seguir creciendo eso, pero está muy, muy bien. Quiero agradecer rapidito un dibujo hermoso que me dio una niñita. Mira, me dibujo con mi varita, lo máximo. Qué cosa tan linda. Gracias, mi hija. ¿Cómo se llama la niñita? Es la hermana acá del caballero. ¿Cuál eres tú, Fabricio, Julio? ¿Cuál eres? Yo soy Piero. Ah, ya, tú eres Piero. Piero, ¿cómo se llama tu hermana? Dayana. ¿Dayana le ha dibujado a Mari Carmen? Ay, se acercó y me regaló. Muy bien, ahí está. Un aplauso para Dayana, mira qué linda. Con mi varita. Con tu varita. ¿Cómo se acuerda, no? Sí, voy a tener mi moño todo, mira, lindo. No, gracias, muñeca, lo máximo. Es un moño. Yo también he salido ahí. ¿Cuál eres tú? No, he salido, no estoy. Por supuesto, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Fernando Darman. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas noches, amigos de todo el Perú. Aquí estamos para divertirnos y para conocer a estos talentos cada vez mejor. Quiero empezar, mi querido Adolfo, y discúlpeme la mesa del jurado, para solidarizarme con el equipo de producción de Yo Soy, solidarizarme con el productor del programa y no permitir algunos actos matonescos y arrogantes de gente que, lamentablemente, no sabe competir. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño. El público es el que en esta semana está eligiendo. Por lo tanto, hoy día, los que salen a cantar son expuestos a que el público lo mantenga o le diga hasta ahí no más. Y hay que saber perder. Hay que saber competir. Mi querido Adolfo. Muy bien dicho, Fernando. Quiero decirle a estos chicos de los Beatles que ustedes tienen que estar siempre como los Beatles, ensayando, calentando, divirtiéndose. Están en el camerín, canten. Para que a la hora que salgan, mantengan siempre esa fluidez, esa uniformidad de las armonías y ese contagiante, esa contagiante alegría que siempre nos manifiesta. Hay que mantener así esa misma línea. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Pasamos y le damos la bienvenida al señor Ricardo Morán. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Buenas noches a todo el público presente aquí en el estudio. Desde las instalaciones de Frecuencia Latina en Jesús María, al público que nos ve desde sus casas, gracias por estar ahí. Gracias, Fernando, por tus palabras. Vamos a hablar de eso, pero más adelante. Este aún no es el momento. Acá hay cuatro chicos muy talentosos que esperan nuestra evaluación. Que el día de hoy va a ser una felicitación, porque realmente hoy día se han lucido en el escenario, chicos. Yo siempre voy a decir que este es un concurso de dobles. Y si tratamos de encontrar a los dobles, yo siempre los voy a ver ustedes como más chicos, como menores, a la edad que correspondería para realmente ser los clones. Sin embargo, qué buenos que son. Muy bien afinados, muy bien hechas las armonías, mucho carisma, muy sueltos en el escenario. Un par de observaciones nada más. Me encantaría que Ringo tocara un poquito más erguido. Creo que eso lo ayudaría a parecerse un poco más. Bien los raspados, pero hacen un muy buen trabajo. Felicitaciones. Muy bien, señores del jurado. ¿Cuál es la opción por la que tiene que votar el público? Opción 15. Muy bien, a tomar asiento, caballeros.